Dios les bendiga a todos, grandemente como están. Bienvenidos a un segmento más de este canal. Gracias a todos aquellos que se mantienen pendientes y a todos nuestros contenidos y nos lo hacen saber vía privada. Nos dicen, yo siempre me mantengo activo con tus contenidos. A ese tipo de personas, les doy muchas gracias por brindarme el apoyo que me han brindado. Hoy les quiero abaracer, Karen, por qué es importante que un pitcher caiga de frente después que realice el lanzamiento. Quédate hasta el final del video para que sepas por qué es importante que un lanzador caiga de frente después que ejecuta el lanzamiento. Pero antes de continuar, como siempre, les invito a suscribirse, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir. Y recuerden buscarnos en Instagram como Academia para Pitch el GDJ para brindarle entrenamientos para que puedan aumentar de millas. Y también si tienen alguna duda, me la comunican por esa vía. El contacto de nuestra academia, este es el número que ven en pantalla. Y el link de nuestra cuenta de TikTok y nuestro segundo canal está en la descripción del video. Antes de continuar, quiero decirle que cuando vaya a tomar dinero prestado en la República Dominicana, la agencia de préstamo DM es la solución para usted. Contáctelo en los números que ven en pantalla y Montero y Rosado estarán ahí para brindarle todas las informaciones que usted necesita para adquirir un préstamo en dicha agencia. A la hora de usted arreglar el aire a su vehículo, vaya donde DIN Auto Aires El Niño está ubicado en los ríos cerca de Herrera. Allá le brindarán todo lo que usted necesita para reparar su vehículo con respecto a dicha área. El tema que les voy a hablar a continuación es un tema de suma importancia para todo lanzador. ¿Por qué? Porque el lanzador a la hora de realizar un lanzamiento está poniendo un juego hasta su vida. Porque si cae de forma inadecuada y recibe un pelotazo, puede causarle hasta la muerte o puede causarle daños peligrosos. Porque si le da un golpe en la cabeza o en cualquier parte sensible, como dicen, es un problema total. Porque los golpes en la cabeza con el tiempo traen su consecuencia. Por eso decidí traerle este tipo de tema para que los lanzadores se perciban con respecto a esto y tomen conciencia y traten de caer de forma adecuada después que ejecutan el lanzamiento. Muchos pitchers cometen el error de que a la hora de que ya realizan el lanzamiento, quitan hasta la mirada y no dejan la vista hacia el frente como deberían y no caen de frente sino que se van para los lados completamente y se llevan la cara también para los lados. Hay pitchers que se van para los lados pero dejan su mirada hacia el frente, el cual le da la oportunidad de que si le dan una línea se pueda defender o se le pueda quitar a tiempo. Pero si usted se lleva la cara, no hay forma de que usted se defienda cuando le den una línea. Lo adecuado es usted tratar de caer de frente. ¿Por qué? Porque el lanzador después que lanza se convierte en infil. También acto para recibir una línea, para recibir un rolling o para recibir un piconazo o cualquier batazo que le proporcione el bateador. Yo sé que en ocasiones no es fácil caer de frente porque la potencia del brazo lleva el pitcher a irse hacia los lados. Pero como les dije al principio, lo recomendable es que aunque usted se vaya para los lados, deje su visión hacia el frente y trate de estar bien activo para prevenir una línea, para prevenir que la línea le den porque ya la línea es inevitable porque el bateador es que está bateando. Pero usted sí puede prevenir un golpe tratando de reaccionar lo más rápido posible. Algo que yo le aconsejo también es que si ustedes ven que la línea viene a gran velocidad y lo sorprendió, no hagan el intento de apararla. Traten de quitársela y dejen que el infil haga su trabajo. He visto en muchos casos donde el pitcher hace el intento de aparar una línea y la línea termina golpeándole. Por eso es de suma importancia que usted trate de reaccionar a tiempo. Yo sé que en ocasiones los batazos salen tan fuertes que no da tiempo, sino que solamente por el reflejo que se ejecuta la acción. Hay pitchers que han atrapado la pelota, pero es por reflejo. Que por la gracia de Dios no le han dado un pelotazo a alta velocidad porque Dios les permitió reaccionar rápido o tuvieron un buen reflejo. Pero lo recomendable es, para tener mayor precaución con respecto a esto, es caer de frente. Trate de practicar mucho este punto, el caer de frente. Y trate de que le den práctica dándole rolling a alta velocidad y dándole línea para que usted desarrolle esa habilidad de usted defenderse de esos batazos. Hasta aquí fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbase, activa la notificación, denle me gusta y comparta. Y como siempre les digo, no olviden buscar de Dios. No olviden leer la Biblia. No olviden creer en sus sueños y en la promesa que Dios tiene para cada uno de ustedes. No dejen de luchar. Tengan fe, tengan paciencia. Todo en la vida es a base de sacrificio. Lo que usted está viviendo hoy es lo que lo va a llevar a tener éxito en un mañana. No se queje tanto. Trate de luchar todos los días por sus sueños. Tenga mucha fe en Dios. Y no deje que nadie y nadie lo aparte de su propósito. Recuerde que por más fuerte que sea la lucha, por más fuerte que sea la dificultad, todo eso tiene fecha de vencimiento. Y la mano de Dios va a obrar a su favor si usted no se detiene y sigue creyendo en Dios. Que Dios le bendiga grandemente a todos.